Hola, ¿qué tal amigos? Pues seguimos aquí en Mead. Este lugar está precioso, pero ¿qué creen? Ahorita me traje al DJ. A ver, pero quiero que se presente. ¿Cómo te llamas, amigo? Miguel Sobrino, servidor. Así lo encuentran en sus redes sociales. El Sobrino, ¿verdad? Sí, no, Miguel Sobrino. ¿El Sobrino? No, Miguel Sobrino. Así me encuentran en redes sociales. Entonces creo que etiqueté a otra persona. Miguel Sobrino, Miguel Sobrino. Cualquiera de los dos. En todas partes. Así aparece. Es que así se aparece en la página. Yo te etiqueté y ahorita este... Scorpion me dijo, amigo, yo te escuché que estabas mezclando, pero tú creaste esas canciones. Yo las produje todas y bueno, hay algunos originales y casi la mayoría en remixes con mi estilo, con cosas que le gusta a la gente, pero hacerlas con mi estilo. Oye, qué padre. ¿Nos puedes contar cómo iniciaste tú en el ámbito de los DJs? Pues ya tiene 25 años en esto. Lo que pasa es que yo escuchaba que, por ejemplo, temas que sonaban muy bien y yo decía, le falta algo, le falta yo. Entonces ese plus se lo daba yo y entonces los sonidos se empezaron a ponerlas y como que a la gente le gustó y así fue creciendo todo este rollo hace 25 años. Hace 25 años. ¿Y cómo fue que iniciaste? ¿Nada más eres puro DJ y qué géneros manejas? Pues yo de todo, ¿no? Como buen DJ manejo de todo. La verdad es que sí hago remixes de todo a todo y yo ahorita estoy trabajando para Musar y para Sony y yo les hago los non-stop y saco mis proyecciones. Yo soy el que mezclo los discos de Polymarche. Así me puedes encontrar con los discos ahí en las tiendas de discos. Oye, tocaste mi corazón. ¿Sí conociste a Tony Barrera? La verdad es que de vista nunca lo fui, nunca lo en persona, pero yo fui a sus fiestas de Polymarche. Inclusive me acuerdo que del escenario salía y ya estaba a tocar. Eso sí me acuerdo muy bien, pero la verdad es que no lo conocí en persona. Independientemente, ahorita tú has tocado o has estado con algunos otros sonidos, como por ejemplo Polymarche. Sí, ellos me han invitado, Polymarche, con Toño Wieners. Bueno, de hecho Toño fue prácticamente el que me echó mucho la mano con la disquera porque él ya estaba directamente con Musar y él es el que cuando yo pertenecía a un colectivo que se llamaba Chilango Drums, él nos hizo el favor de llevarnos a Musar. Y la verdad es que ahí fue. Le doy muchas gracias a Toño que nos despegó. Pero sí, he estado con Vacancy, con Poly, con Toño Wieners. Me invitaron alguna vez con Albert Wan, con mis amigos de Allá del Sur. También, pues con varios, el del ambiente es unido, sí. Oye, qué padre, fíjate, es un placer entonces yo tener a una personalidad tan grande también porque la verdad ya son varios años. Digo, es que para conocer también nosotros a varias personas, pues sí está como complicado, ¿no? Digo, a lo mejor nos vamos con los más famosos. Pero, por ejemplo, tenemos un súper talento aquí, tengo un súper talento aquí a mi lado que la verdad, vean la transmisión que hice en mi Facebook como Juan Carlos Charly y aparte grabé unos pedacitos que voy a hacer unos TikTok que la verdad te rifas bien cañón con esas mezclas. Gracias, mi hermano. Bueno, pues ahí si gustan también seguirme, DJ Sobrino en YouTube, en Facebook Miguel Sobrino y pues ahí también tengo varias sesiones de mezclas en un canal que se llama Let's Party. Órale, ¿no? Pues sí está con los grandes. Y a ver, cuéntanos, ¿cómo fue que iniciaste? ¿Cómo te dio el amor por ser DJ? Pues yo creo que lo traía desde chavito porque, pues ya sabes, el clásico que anda ahí metiéndole mano a los estéreos de las casas para poderlo hacer la mezcla, ¿no? Historias muy, muy largas, pero para rápido. Trataba de mezclar el tocadiscos con el cassette y todo ese rollo y fue de que, pues uno ya lo trae, yo creo que desde que nacemos, ¿no? Fíjate que sí, sí me tocó. Esa etapa, tú que comentaste, por ejemplo, yo tenía una de las grabadoras de esas largas con las dos caseteras y así le hacíamos, ¿no? Como que a los locos o las rocolas. Ajá, exactamente. Tratabas de conectar las dos hasta en una bocina para que sea supuestamente tu mezcla. Y lo que pasa es que mis hermanas cada quincena compraban un disco. Las dos trabajaban y compraban su disco de vinil y yo los agarraba y los mezclaba al disque. Y eso fue como que me ayudó también mucho y que mis hermanas me apoyaron mucho en esto. O sea, a la fecha mezclas con vinil, con disco, con USB, ya con todo. Sí, con todo. Yo no tengo ningún problema. Me puedo mezclar desde con vinil hasta con USB o con video. Pero con la actualidad ahorita ya ves que las fiestas sociales piden video, pues también con video lo hacemos. Y las canciones que grabas tú, por ejemplo, ¿son las que tú ves que prenden a la gente o porque te gustan a ti? No, a veces sí veo son las que le gustan a la gente y es digo, ah, esa me gustó, la voy a hacer a mi modo. Y pues hace cuenta, le gusta a la gente y ahora con mi modo, pues es un poquito más de plus. Y por ejemplo, si alguien quisiera... otro DJ quisiera, por ejemplo, tus canciones. ¿Tienes modo de venderlas o ya son propiedad privada? No, ahí las tengo. De hecho, me las pueden pedir en mis redes sociales y también en mi canal ahí las subo y a veces les comparto el link por Mediafile para que las descarguen y sí hay buenas descargas porque sí les gusta. Y pues se han hecho, algunas se han hecho virales. Hace muchos años hice un remix de Marimba que me llevó a... anduve por Colombia, anduve en Ecuador y crucé un poquito a la frontera de Venezuela y pues cuando hacía Tribal hace muchísimos años le pegué esas ondas y ahora recientemente pues estoy retomando esas ondas pero con sonidos nuevos. ¿Cuál es el que has mezclado más o que has remasterizado más? ¿Qué género? Pues ahorita pues estoy haciendo un poco de Tech House con este... Haz de cuenta que lo que oíste Tech House pero con sonidos latinos de, por ejemplo, lo que oíste ahorita de banda también metí un poco de danzón con Tech House y lo he visto ahorita cómo funcionó. Ahí luego se los comparto. Oye, la verdad es que estuvo bien loco, bien padre. Te rifas bien cañón, ¿eh? Gracias, mi hermano. 100% recomendable. Síganlo en su página. Así es, mi hermano. Soundcloud DJ Sobrino, Youtube DJ Sobrino, Facebook Miguel Sobrino. Ahí, para que me siguen. Pues va, nos vamos, amigo. Muchas gracias, de verdad. Qué rifado, qué rifado. Gracias, mi hermano. Un abrazo. Aunque sea con la... con la izquierda. Vámonos. Un abrazo. Gracias, mi hermano. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.